¡Suscríbete al canal! No, no, no puede ser. Tiene que ser un error. No, no nos equivocamos. El ejército del Fénix. ¿Esto qué es? Sí, bueno, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Enviaste un e-mail con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Yo no me lo saqué a ningú. Y Budillan acaba demanant 8 años de reformatorio. No, 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 no. No, 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 no... Em tancaran. Abans sortrem el camp del país. Eric. ¡Sorto!